No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a Ti. La única razón de nuestra oración, hoy eres Tú. Elevamos olor fragante para Ti, para Ti, solo a Ti. Que sea la gloria al Señor, para la panza y la adoración. Toda agonía se pone ante el bonito Rey y Dios, solo a Ti. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a Ti. La única razón de nuestra oración, hoy eres Tú. Elevamos olor fragante para Ti, para Ti. Solo a Ti, solo a Ti, será la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiesa. Que tú eres el Señor.